Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Con el paso de las semanas, la despedida de atletas en ambos equipos ha sido dolorosa. Sin embargo, con la llegada de los diferentes refuerzos rojos y azules han intentado mantenerse. El equipo de conquistadores ha dejado en claro que esta quinta temporada le pertenece a los azules, algo que tiene bastante emocionado a los fanáticos. Sin embargo, rojos no se han mostrado para nada felices con este avance en sus contraincantes. Y es que intentando superar a sus compañeros, el equipo de guardianes no ha tenido mucha suerte y a este paso podríamos estar viendo la salida de varios atletas en la siguiente semana. Además, los fanáticos de Hexatlón no se encuentran nada contentos con la estadía de Jairo Campo después de su lación, ya que acusan a la producción de protegerlo. Esta interminable pelea de los fanáticos de Hexatlón y la producción llevó a los seguidores a compartir su enojo en redes sociales después de un comentario bastante favoritismo ante rojos. En el último programa, los atletas compartieron un emotivo mensaje a sus madres, pues ambas cumplían años en noviembre. Sin embargo, el discurso de Jair tuvo mucho más peso que el de su compañero David Juárez la Bestia, debido al apoyo del conductor. Rosique decidió complementar el mensaje del atleta rojo con un emotivo mensaje a Gloria, la mamá de Jair. Algo que molestó bastante a los fanáticos azules, porque se notó el evidente favoritismo. El conductor confesó que Jair es uno de sus grandes amigos y que su mamá debería sentirse orgullosa de él. Y aunque el discurso del atleta azul trajo lágrimas de sus compañeras, no fue lo suficiente bueno para sacar más palabras del conductor. ¿Será verdad? ¿Ustedes qué dicen? No olviden dejarnos un comentario, compartir el video y suscribirse a Express Noticias, tu canal.